de Unidas Podemos, yo los veía en la UCB y los veía en los mítines que hacen en Caracas. Ellos son coautores materiales de la tragedia venezolana. Es así. El señor Monedero, Errejón, Iglesias, el Jesucristo de la Economía, que se llama Serrano Mancilla, que es el padre de la economía cristiana, cosa que asusta cuando uno ve una encigrega como la de Tutti Fratelli. Y después, y más nosotros los venezolanos, y más nosotros los de la Fuerza Aérea, que tuvimos metido en la escuela superior por años, al actual superior de los jesuitas que está en España, que es venezolano, que es el Papa Negro. Y bien, bueno, hay dos papas rojos. Sosa Legán. Sosa Vascal. Arturo Sosa Legán. Arturo Sosa Vascal. Y hay otro que se ha logrado escapar, desenredarse de cuantos ataques de pedofilia le han hecho, porque no se lo han hecho solo en Venezuela, que se llama Edgar Peña Parra, que trabaja en la parte diplomática vaticana. Estamos viendo muchas similitudes en el proceso chavista.